Vale, ¿tienes interés en este trabajo? Eh, sí Sí, tengo interés en el trabajo Y quiero trabajo también en Unionistas Ahora mismo Claro, esto Pocas veces he jugado yo así, eh Con esto de gente libre No sé cuánto tiempo podemos tardar en encontrar equipo, la verdad Tengo ni idea Mira, actualización semanal de trabajos Vale, puestos que pueden quedar libres El de la UCAM Morcia podría quedar libre, muy inseguro ahora mismo Alberto González Y claro, es que El problema es que en el resto de ligas En el resto de ligas solo están las primeras divisiones Es decir Va a ser casi imposible entrenar fuera de España Eh Uff Me siento bastante triste por varios motivos Es imposible no sentirse unido a este club Y es una pena que esto se acabe así Sí, básicamente ¿Puedes decirnos exactamente por qué has emitido? Eh... Creo que hay algunos signos que indican que estamos en cierto declive Y aunque pueda parecer algo y esto por mi parte Quiero irme antes de que las cosas se pongan peor Eh... No sé si decir esto Es que Me voy porque lo jugué Yo creo que me estaba haciendo la cama, tío Si es que era lamentable Sí, vamos a decir esto Porque la salvación de esta temporada estaba hecha Pero la próxima temporada eso habría sido Un maldito desastre Vamos a ir avanzando a ver qué pasa Eh... Michael Laudrup En el Levante Pero yo no tengo ninguna opción de irme al Levante, tío Hay que ser realista De hecho, no sé si pedir el puesto en Unionistas Creo que voy a pedir el trabajo a Unionistas Voy a solicitar el puesto de Unionistas, a ver Ha recibido tu solicitado para cooperar el puesto de Manager del Club Y te responderá en un futuro próximo Actualmente a cargo temporalmente de los asuntos del Club Y tendrá la oportunidad de demostrar que se merece este trabajo Antes de que se pueda tomar cualquier decisión sobre el nuevo Manager Vale Pues... Josep Alcácer, que parece que está como interino Vale, está como Manager interino Le van a dar la oportunidad a él Entiendo que hasta final de temporada Y ahí veremos si... Si me dan la oportunidad a mí o no Después el otro El otro es la cultural leonesa O ya irme a un equipo de segunda B Valladolid B o Córdoba B Lo bueno del filial Ojo, lo bueno del filial Es que si, por ejemplo Voy al Valladolid B Y por lo que sea, al Valladolid El primer equipo le está yendo mal Puede ser que me asciendan al primer equipo Ojo a eso Tío, no voy a opinar de Laudrup Porque no voy a entrenar al Levante No voy a entrenar al Levante, tío Que me dejáis de preguntar por Laudrup Joder El Erta, el Erta... A ver... Puedo solicitar el puesto en el Erta Pero seamos realistas No voy a coger ni de coña Carlos Ancelotti está muy presionado en el Everton Pero qué dices de Ancelotti La presión que está soportando Diego Novales En el Ude y Almanza Tío, no... No me interesa mucho el Almanza Asier Garitano en el Rayo Vallecano Tío, que me habléis de equipo de mi nivel No es que yo pueda entrenar Por favor Esto yo creo que funciona así No sé si hay alguna forma de ir avanzando No tengo ni idea Si tendría posibilidad de... De pegar un avance y... Esta es la primera vez en tu carrera que presentas tu dimisión ¿Cómo lo llevas? Lo primero y más importante que debo hacer Es mirar por mí mismo Y ha sido una especie de deliberación Haber dejado un puesto en el que no estaba disfrutando Lo más mínimo ¿Estaría dispuesto a bajar de nivel para conseguir un trabajo En caso de que te lo ofrecieran? No voy a rasgarme las vestiduras por trabajar en uno u otro nivel Si creo en el proyecto y el equipo cree en mí Allí estaré Vamos a decir esto Porque al final yo creo que... Segunda Pro va a ser difícil, eh Va a ser difícil que compitamos en Segunda Pro Seguramente me va a tocar ir a... A Segunda Pro Mira, el puesto del Rayo Vallecano ha quedado libre El puesto del Rayo Vallecano Me da a mí que va a ser bastante... El del Córdoba B parece que lo ha ocupado alguien No sé quién No sé quién Voy a declarar interés en el trabajo del Valladolid Valladolid B ¿Qué os parece ir a entrenar a un equipo afiliar? Todo el mundo tiene ambición Miramos a gente como Jürgen Klopp Y pensamos que algún día yo podría ser así Os voy a decir eso, tío ¿Qué os parece? Vuelvo a los Piratas Hombre, el puesto está disponible El puesto está disponible No sé quién está ocupando ahora el puesto de entrenador Manager Provisional, perdón Nano Grand Manager Sub-19 Que está llevando ahora el equipo Sí que me gustaría saber los resultados que va consiguiendo Mira, contra el Real Sociedad B Ha perdido 1-3 A ver qué planteamiento ha hecho 4-3-3 ha planteado con Valero David García, Carlos Lama, Medrano Guavena, David González, Cielo Pesil, Valenmedia Zuru, Alton y Segura Y Fefo, Ríos Este es el once que ha planteado Le ha dado minutos a Quintero Al que yo había ya sentenciado completamente Creo que es el único al que le ha dado minutos Es el único cambio que ha hecho Le lleva un 3-1 21 tiros de la Real Sociedad Bueno El equipo sigue con los problemas tremendos El Valladolid puede ser muy interesante A ver, vamos a esperar Espero que el Valladolid no contrate Manager Pero espero que el Valladolid se mantenga Se mantenga unos cuantos días sin Manager Y esperaré la respuesta de Unionistas Que al final Unionistas está en una categoría más alta A ver si por ahí podemos esperar algo Pero la verdad que esto Esto la verdad no sé Es algo que no he vivido nunca El estar sin club Ojo, ojo La afición del Valladolid Considera a Cano un aspirante claro Ojo, ojo, ojo Thomas Christian se me parece que está a punto de perder su trabajo Con el Numancia Me da un poco igual el Numancia Bueno, no sé si el Numancia está en segunda propia Es verdad Eh, tío, qué pesados con Lautruppi y el Levante Que no me interesa el Lautruppi en el Levante ¿Qué quieres que te cuente del Lautruppi en el Levante? No voy a firmar por el Levante, hombre Muchas gracias en Mallorca Tampoco voy a firmar por el Mallorca No voy a firmar por el Mallorca No quiero preguntarte Mallorca El San Andreu Ojalá, antes que San Andreu Si me voy a segunda B Será el Valladolid Solicito el puesto o qué? Valladolid B, ya Venga, vamos a solicitar el puesto en el Valladolid A ver qué me comenta Antes de que alguien se lo lleve El momento de hacer bien es a solo Pero que es a solo, que es a solo Me había asustado, digo Uff, qué ha pasado con el Valladolid Eh, vale Vamos a pedir el trabajo Has recibido tu solicitud Para ocupar el puesto de vacante De manager en el club Y te responderá En un futuro próximo ¿Estás avisado? ¿Vendimos el trabajo en el Valladolid? A ver A ver, eh A ver, que igual Que igual no me quieren Y puede ser Podría ser Podría pasar Que Que acabase sin equipo Mira, la cultura leonesa Ha contratado a Óscar García Óscar García Este del Celta Bueno, ha pasado del Celta A la cultura leonesa De primera a segunda La actualización se va a ver Sin éxito ¿Qué ha pasado? Ha tenido éxito Ya que no se ha entrado a la preselección Pues unionistas descartados Aquí la actualización De cómo va todo Me interesa España Fuera de España No tiene mucho sentido mirar Tampoco tiene sentido mirar La Liga Santander Ni segunda Segunda B Mira, Getafe B También está muy inseguro De momento Bueno, a ver qué A ver qué pasa A ver quién me acepta Y si no me acepta nadie Puede ser que empiece La nueva temporada Estemos sin equipo Y podamos coger un equipo A mitad de temporada Eso Eso podría pasar El Valladolid B Es interesante porque No es fácil No es fácil Entrenar un filial Es algo diferente Porque al final Cada vez que el primer equipo Quiera un jugador Imaginaos Tenemos un delantero En el Valladolid B Que se la está sacando Y de repente dice Sergio González Entrenador del primer equipo Oye Lo llevo Y me quedo yo Con cara de gilipollas En ese jugador Es que entrenar un filial Tiene que ser muy divertido Tiene que ser muy divertido Me apetece Me apetece, tío Me apetece ahora Entrenar a Valladolid B Ojalá me acepten, tío Ojalá me acepten Eso sí Sabéis Eso va a significar Más lloros Más lloros, ¿no? En plan de Oye Que me han quitado A mi jugador estrella Para tal partido Pues Eso va a significar Más lloros Más lloros No quiero nada En Mallorca, por favor Bueno, sí Me gustaría entrenar En Mallorca Pero no parece que Me vayan a ofrecer El puesto Surge algo más De momento no surge nada Bueno, está el del Está el del rayo A mí el del rayo Me parece un poco Un poco locura El del rayo El Getafe B evita el descenso Puede que evitando el descenso También se salve De supuesto Ander Avellaneda Actual entrenador Del Getafe B No le voy a dar Ni a declinar Tío, paso Paso Uy, la copa Sí, sí Cuando llegue la copa Cuando llegue el partido De copa del rey Y se lleven a mis jugadores A mí nos reiremos Bueno Piratas Estrecho Contrata a Oscar Gilshanks Del Atlético Astorga Estadísticas de carrera De Oscar Gilshanks 26% de victorias 52% de derrotas ¿Qué resultados ha conseguido el equipo? Ha vuelto a perder Ha vuelto a perder El equipo está en caída libre El equipo está en caída libre Ha perdido contra el Anuncia Uno de los peores equipos A ver el once Mira, para este partido Para este partido Quintero como titular Ha retrasado Tony Segura en medio López Silva a la metida de izquierda Y Asrubal en derecha Pero vemos que tampoco Le ha funcionado a Nano Pues ya tiene Ya tiene equipo Ya tiene equipo Ya tiene entrenador Los piratas del Estrecho Veremos que tal le va Sin mí Le va a ir mal Seguro 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 Y ya está Guavena logra la carta de libertad ¿Cómo? Ha liberado a Guavena Mira, yo no sé a qué equipo voy a ir Pero si me puedo traer a Guavena Ojo, eh Si voy a perder a Livena Voy a poder fichar a Guavena Evidentemente Pero Si voy a otro equipo Guavena, tío Ha quedado libre Ha quedado libre Han liberado a Guavena, tío Madre mía, madre mía Iván Piazza Cerca de perder su puesto en la Juve Jorge Amirón en el Elche Diego Novales en el Almanza Yo que sigo avanzando Y esperando A que me contesten Desde el Real Valladolid A ver qué pasa aquí Con el Real Valladolid, tío Vamos a la quilla a la espera Eh, Ronaldo Ronaldo, ¿qué pasa, tío? Me dices algo ¿Qué? Ronaldo, ¿qué hacemos? Ronaldo, ¿qué hacemos? Y por cierto ¿Quién es el entrenador ahora mismo del Valladolid? El primer equipo A ver Eh, eh Sergio Sí, sigue siendo Sergio González Valladolid es décimo quinto La Liga Santander ¿Se va a mantener? Sí, se va a mantener Sí, se va a mantener El Valladolid en primera Pues Pues solo queda ahora que Que me hagan el favor y Y me contraten Y me contraten Y cuando el Valladolid le vaya mal en primera Y destituyan a Sergio Pues ahí aparece yo Oscar Cano Despedido por el Castellón Uy, el Castellón Segunda B Pro Vamos a... Voy a pedir el trabajo Voy a pedir el trabajo directamente Voy a pedir el trabajo directamente en el Castellón Me parece muy difícil Pero bueno, voy a pedir El Huesca desciende a segunda El Huesca desciende Yo sigo avanzando A ver Trabajo disponible y recomendado El Astorga El Atlético Astorga ¿Cómo veis el Atlético Astorga? El Atlético Astorga Mitad de tabla en segunda B Ojo, Valladolid se ha metido en el playoff ¿Cuántos partidos le quedan? Pues le queda ahí un partido contra Bergantinos Y después tendrá que jugar el playoff Después tendrá que jugar el playoff Equipos en cuarta posición No sé muy bien cómo funciona esta segunda B No, verdad No debería irme a la Astorga, ¿no? Si me voy a un equipo de segunda B Que por lo menos sea un equipo de los de arriba, tío Bueno, los piratas han vuelto a perder Esa vez contra el Marbella Vamos a ver el partido Vamos a uno Vienen tiros Sigue haciendo pruebas Bueno Creo que este ya es con el nuevo entrenador Con David García Sigue jugando como lateral Carro Lama de centrales Línea de cuatro ahora en el medio Quintero David González Toni Seguro en derecha Y a Tipo entrando como titular en izquierda Asdrúbal y fejo arriba Con un gol de Asdrúbal Y no sé si le queda un partido Creo que le queda Un partido creo que le queda Y se acabó Yo sigo aquí Avanzando y esperando Pero es lo que llegue algo Trabajo en el Leeds Me da igual Robert Moreno en el Athletic Me da igual El del Atlético de Storga Este que me lo han recomendado tanto Es porque entiendo Que Entiendo que me acertaría ¿Por qué has decidido irte En vez de continuar? Creo que ya no podía Llegarlo más lejos Y pienso que seguir intentando Se iba a empeorar las cosas No Te sentía frustrado Por todo lo ocurrido Dentro y fuera de campo No estaba en disposición De trabajar a pleno rendimiento Tus planes de futuro entonces No, no, no quiero hacer Labores de jugador Ni experto en algún medio de comunicación No, no Tengo muchas ganas De volver a entrar en algún niño Ya estoy valorando Algunas posibles opciones interesantes Vamos a decir eso La presión de Luis García Que me da igual la presión de Luis García Tío, que pesados por favor Pesados, tío A ver si acaba ya la temporada Y se deciden los puestos Libres de manager y tal Y el club estuvo en una decisión ¿No? Parece que hasta que no quede la temporada No va a tomar una decisión El Valladolid Toma el mando del Mirandés Aquí, mira Alcira también ha quedado libre Posición Posición de Alcira Pues El primero El primero por abajo El primero El primero Ahí abajo Vale, vale, vale Posición bajísima Estos son los puestos que hay ahora mismo Libres Ojo, candidato favorito para Valladolid Soy yo Eh 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 Yo Favoritos Favoritos, eh Para Valladolid B A ver si acaba el Valladolid B La temporada Y Y lo confirmamos Valladolid B Valladolid B Por favor Segundo equipo Segundo equipo Prenario B Vale, ahí está Caída de la semilla de la semilla final Del playoff Playoff de campeones Vale, pues aquí está el Valladolid B Que tendrá que jugar un doble enfrentamiento contra el sanduqueño Podríamos No puedo ver el partido Porque no puedo marcar para ver el partido Debería dejarme marcar el partido para ir a verlo Récord de menos puntos totales para Piratas Estrechos Menos empates en Liga A ver Jugadores incluidos en el mejor once global ¿Han incluido a alguien? Eh, sí Han incluido a Guavena Es que Guavena ha entrado en el mejor once global de Piratas Estrechos Y coge el nuevo entrenador Llega y lo libera El nuevo entrenador tiene dos huevos bien gordos, eh El nuevo entrenador tiene dos huevos bien gordos Resumen de la temporada Bueno, vamos a hacer nosotros un resumen de la temporada, ¿no? Ya que me han despedido Bueno, voy a hacer un resumen de la temporada igualmente Mira Ha salvado un empate en la última jornada contra el local Murcia A ver Bueno, partido más o menos igualado Un gol de Fefo Otra vez con este 4-4-2 Pero Quintero se le va del equipo Bueno Con Fefo han empatado en esa última jornada Vamos a hacer un resumen nosotros Vamos a hacer un resumen nosotros Eh... La temporada empezó de forma muy positiva Aquí vamos a ver En las 5 primeras jornadas Ganamos 3 partidos 3 partidos Y empatamos 1 Solo 1 derrota en las primeras 5 jornadas de liga Después de eso Pegamos un bajo Pegamos un bajo muy importante Porque perdimos 4 partidos seguidos Un empate Otra derrota contra Sabadell Y nos levantamos contra Betis Contra Betis Deportivo Vale, después de 6 partidos sin ganar Nos levantamos contra Betis Deportivo Y firmamos la mejor racha de la temporada Porque vinieron Aquí lo veis 5 victorias consecutivas Sumada de Sabadell Betis Burgos Talavera Atlético Baleares Y La Nucilla Volvemos a caer contra la Real Sociedad Y otra vez Bajó Empate contra Marbella Que bueno, fue un buen resultado Teniendo en cuenta que Marbella era líder Y de hecho fue un empate En el que merecimos ganar Empatamos contra la Boca de Murcia Perdimos contra el Calahorra Empatamos contra la Hércules 5 partidos sin ganar Volvemos a ganar Volvemos a levantarnos Ganamos al Ferrol Ganamos A Covadonga en la primera ronda de Copa Ganamos al Real Unión Y ganamos al Mérida En Liga Entre esos partidos El de Zaragoza De la Copa del Rey Un Zaragoza Equipo de segunda división Al que llevamos hasta la prórroga Al que llevamos hasta la prórroga Que de hecho perdimos esa eliminatoria Porque nos expulsaron a un jugador Que no nos hubiese expulsado a un jugador Igual le aguantamos el empate Hasta los penaltis Igual Podría haber pasado Y después de esa victoria Contra Mérida Y de la eliminación en Copa La nada La nada La caída El desplome total Un equipo Que encajaba Gol y gol Y gol Y gol Y gol Fases filtrados Entre la línea de tres defensas ¿Cuántas veces le han ganado hoy La espalda lateral derecho? Es que ha sido ya Es que ha sido ya humillante De verdad Lo del lateral derecho hoy Y ya no por el jugador Ya no por Aitami Ya no por David Jiménez Pues ya no es para David García Es que no es normal Que estén los tres Y estén continuamente Ganándole la espalda Lateral derecho Eso es No sé No sé qué ha pasado hoy Pero ahí veis la racha No sé cuántas derrotas han sido Una Ibiza Cultural Leonesa Castellón Mirandés Sabadell Cartagena Fueron seis derrotas consecutivas Y hoy han sido Betis Último clasificado Nos ha metido seis goles Talavera Que pasó a ser último clasificado Meto cinco Derrota contra el Burgos Y bueno Yo creo que ya después del Talavera Había dimitido Ya con ocho derrotas consecutivas Decidí dimitir Seguí jugando Un par de partidos más El del Burgos Y el Atlético de Baleares Que le han vendido otros cuatro Y ahí dimitimos Finalmente del equipo Después de diez Diez derrotas consecutivas Y ya sin mí Pues el equipo No se ha levantado Sin mí el equipo No se ha levantado tampoco Ha perdido tres partidos más Y ha empatado La última jornada Contra la Comunidad Temporada 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 irregular Temporada irregular Ya habéis visto Empezamos bien Nos caemos Nos levantamos Vamos a caer Nos levantamos Y la caída Final Temporada Completamente de altibajos Temporada Muy irregular Y temporada Que a mí me ha llevado ya A desquiciarme A tener un directo entero De perder todos los partidos Y a tener un directo de hoy En los que En el que Los dos últimos Me han metido Seis y cinco goles Yo no me veía ya Preparado para seguir Y he intentado cosas He probado a volver Volver a encerrarnos atrás Como hacíamos la pasada temporada Y no He probado cambiar de dibujo Dejar los tres centrales Y volver a jugar con cuatro atrás Y ya habéis visto Que no ha funcionado nada Y pues he decidido Dejar el equipo Ahora estamos como agentes libres Estamos a la Espera De encontrar un nuevo club Y de no encontrar Ese nuevo club Pues quizá empezamos Una serie de fútbol manager nueva Con un equipo desde cero Y ya está Pero ya sin Sin crear equipos Porque al final Esto de crear equipos Es muy difícil ¿No? Porque Es un equipo Que no tiene prestigio Es un equipo Que ya habéis visto Los problemas En el presupuesto Que teníamos Y Ha sido bastante Bastante complicado Entiendo yo que Entiendo yo que Empezaríamos Si no encontramos club Ahora Pues No sé Antes de acabar el directo Os pondré una encuesta Y ahí os daré dos opciones Empezar Empezar una nueva O seguir esperando Encontrar un club Lo bonito de seguir aquí Sería que Los piratas del estrecho Seguirían como club Y que podríamos Podríamos seguir viendo Su evolución Como van Podríamos incluso Traer para Para nuestro nuevo equipo Algún jugador Y bueno Pues Pues eso Esas son las Las opciones que hay Y si no Pues empezar uno nuevo Por ejemplo Letty Club Que habéis mencionado Antes en comentarios Me parecería Un equipo muy interesante Por el hecho de que Aquí está bien hecho Vale Aquí en Fútbol Manager Está bien hecho Y es un club En el que Solo puedes fichar Jugadores bajos Jugadores de De la Euskal Herria No de Navarra La Rioja Caibasco De hecho Si lo veis ahí Está disponible Ahora mismo El puesto A ver Oficina de empleo Sigo siendo favorito Para Para entrenar Al Valladolid B Yo creo que Para entrenar Al Atleti Club No tengo ninguna opción Favorito De Tolcaranca Tengo la sensación De que no tengo Ninguna opción De entrenar Al Atleti Club Aún así Voy a solicitar El puesto Y el juego El juego Me está insistiendo Descaradamente En el Alcira Y en el otro Que parece Que han firmado ya El otro El Alcira No, el Alcira Y había otro club más Pero parece Que por ese ya Ese ya ha firmado Entrenador De todas formas Voy a seguir esperando Al Valladolid Porque parece Que soy favorito Me parece A ver Valladolid B Valladolid B Esta es la espera De que acabe la temporada Mira Ha perdido la ida De Pues me interesaría Que subiese Me interesaría Que ganase Mira Puedo ver el partido Vamos a ver el partido Aunque sea rápido Que sea con una simulación Un poquito más rápida Pero vamos a ver el partido Trotamundos en Fútbol Manager Pues mira Pues en Fútbol Manager Si se podría hacer Una serie Trotamundos Perfecto Si, si, si 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 Y podríamos empezar En una liga así Exótica Si Si, si, si Por supuesto Vamos a ver el partido De Valladolid Y vamos viendo Vamos viendo cositas Vale Valladolid Tenemos aquí La alineación abajo A ver Mira Este de aquí es Vale Campos en portería Gómez Lucas Freitas Morante Morante Nacho Y me lo han quitado Porque hay ocasión Paulo Vítor Paulo Vítor Vamos a ver Mira como la toca Bueno Como juega este equipo ¿No? Ojo Se centró Ojo Bueno, bueno, bueno Se pone por delante Se pone por delante De Valladolid B Que necesita Otro gol más Necesita otro gol más Para Para seguir avanzando Rondas en el playoff Víctor García Hacen Fran Álvarez Ignasi Villarraza Paulo Vítor Vamos a verlo aquí Mira 22 añitos Valorado en 300.000 1.68 A la altura Delantero móvil Delantero rápido Una recuperación de Nacho Esto es Pablo Vítor Para un paravonce El gol Es por el juego Vale, es por el juego Pero Valladolid Ojo La toca bien La toca bien ¿Qué os parece? Vamos a ir viendo Un poquito aquí Al Valladolid ¿No? Que puede ser Nuestro futuro club Supongo que después Sacarán algo En la prensa De José Ángel Cano Visto en Visto en el estadio De Sanluqueño Para analizar Al Valladolid Lo autoscaped De Latinoamérica Capar de Latinoamérica En fútbol Magallar Marca Manuel Godoy Marca el Sanluqueño Empata el partido Y se le complica Al Valladolid Un poquito Bueno, tenía que marcar Un segundo gol Igualmente Pero claro No es bueno encajar Mejor no encajar Vamos a ver Valladolid Ojo Goncel Que arranca Goncel Disparo Fuera 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 Salluqueño Ha tirado una vez Ha tirado el tiro De su vida De su vida Jugador De Sanluqueño Han tirado El tío De su vida No hay godo Ahí Ojo Acer No va a llegar Ese balón Tío Sanluqueño Que la regala Tío Sanluqueño Va a buscar El empate A uno De no encajar Más Clarísimamente De momento Yo veo A Valladolid Al menos En 44 minutos No he visto Que le hayan Generado ninguna ocasión clara Le ha marcado un gol Pero si el gol Ha sido un tiro Uy Uy Fran Álvarez Al palo El rebote Vale Fuera de juego Fran Álvarez Antes del primer tiro Pues va al descanso El partido De momento Valladolid Siendo claramente superior Creo que voy a poder remontar esto Yo creo que sí Ahí va Fran Álvarez La raza dentro del área Ojo que va a recibir penalti Se ha visto claro Tío Es que hay jugadas Que se ven clarísimas Tío Vamos al penalti Para Valladolid B Ojo Oye Yo me he puesto a ver Estar viendo bien El lateral derecho Hombre Yo no he visto Que le hayan ganado La espalda todavía Paulo Vítor Que asume la responsabilidad Quinto gol de la temporada Marcado poco Para ser ganantero Marca el Valladolid B de penalti Y lo que iba a decir Que si queréis quito el partido Que me he puesto a verlo Porque Como puede ser nuestro futuro El club Se está jugando el ascenso Y tal Pues me parecía interesante Verlo Pero si queréis lo quito Si queréis quito el partido Y Y seguimos avanzando Hasta que termine el playoff Y me contesten Arrasando el Valladolid B 2.55 En expected goals 23 tiros 8 a puerta Y minuto 80 Necesita un gol más Para pasar Y no habrá prórroga Bueno Prórroga Uff Prórroga O no Prórroga O depende de la posición En liga Y la posición en liga No la sé Valladolid ha quedado Tercero Pero el saluqueño No sé en qué posición Habrá quedado Ojo Ojo Llega a marcar el saluqueño Y me habría cabreado bastante Aunque después de ese Valladolid No me hubiese contratado Pero Pero me han dado huevos Me han dado huevos Porque el saluqueño No ha hecho nada En todos los partidos De hecho Ahora parece que ataca más No sé si es que no le vale Este resultado Ahora mismo es 1-2 en la ida 1-2 en la vuelta ¿Te enteraste de lo de Twitch Con el ADBlock? ¿Qué ha pasado con Twitch? ¿Qué ha pasado con Twitch Y el ADBlock? Oye Qué jodido esto Para el Valladolid Y para mí Se acabó firmando Por el Valladolid Si yo acabo firmando Por el Valladolid Cogeré a Marcos Torres Y lo retiraré del fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!